Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Música Les deseo a todos, a todas, que estemos pasando un tiempo hermoso de Navidad, un tiempo de amor, de ternura en familia, de unidad con todos los demás, un tiempo de alegría, de paz y de profundidad en la fe, que todos estemos de veras teniendo una feliz Navidad. Nos encontramos en este programa tan hermoso, nuestro pan de cada día. Recuerden lo que normalmente hacemos, escuchamos la palabra del Santo Evangelio que la Iglesia nos regala en el día de hoy, y después hacemos una sencilla reflexión que compartimos con todo cariño, para que mejor comprendamos y mejor vivamos la palabra que vamos a escuchar y a reflexionar. Sean pues todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos ahora a escuchar la palabra del Santo Evangelio en actitud de silencio y de acogida. Del Santo Evangelio según San Juan Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas Yo no soy el Mesías Le preguntaron ¿Entonces qué? ¿Tú eres Elías? Él dijo No lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió No Y le dijeron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Allaná del camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Entre los enviados habían fariseos y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua En medio de vosotros hay uno que no conocéis El que viene detrás de mí Al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Juan el Bautista es el personaje del Adviento Nos hemos encontrado con él en la palabra y en la celebración del tiempo de Adviento La iglesia nos lo presenta y quiere que él nos acompañe Que nosotros lo escuchemos, que veamos su testimonio Que nos valgamos de esa misión de él que fue preparar la primera venida del Salvador Pero como el Salvador no solamente vino en el pasado Sino que viene en el presente, en cada presente Cuando escuchamos la palabra, cuando celebramos los sacramentos Cuando vivimos en la comunidad de amor Cuando juntos vamos salvadoramente Por amor compasivo y misericordioso A encontrarnos con los hermanos más frágiles y sufrientes Para llevarles la noticia y la experiencia de la salvación En todas esas circunstancias En todo acontecimiento, en toda persona Finalmente nos encontramos con el Señor Pues bien, Juan ayudó en el pasado Pero nos ayudó en el presente En este Adviento, él estuvo presente Su intercesión, su palabra, sus criterios Sus exigencias, el testimonio de su vida El modo, el camino que él nos muestra Todo eso nos ha servido para prepararnos con él Al encuentro con Jesús Hoy el Evangelio de Juan nos vuelve a recordar La persona y la misión de Juan el Bautista Pero ahora vamos a ver un rasgo Que es muy disiente Y que es indispensable en el camino de la fe Fíjense que Vienen las autoridades de la religión oficial de Israel Mandan embajadores ¿Quiénes? Los sacerdotes del templo Los escribas, la gente importante Porque ha sucedido allá en la frontera del pueblo Lejos de los santuarios, lejos de la religión oficial Que un hombre, Juan, empieza a llamar al pueblo A preparar conciencias, a predicar una conversión real Para el encuentro con el salvador Y se ha suscitado una verdadera explosión de vida espiritual De encuentro con Dios, de cambio en la vida de las personas Entonces vienen los representantes de la religión oficial A averiguar qué es lo que está pasando ¿Quién es este Juan? ¿Cuáles son sus títulos? Y se encuentran con una persona extraordinaria Juan es el último de los profetas de Israel Y el primero de los apóstoles de Jesucristo Juan está ahí, es la bisagra, el gosne Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Pero más que todas las consideraciones que podamos hacer sobre Juan Yo los invito a que miremos esta realidad Juan humilde Le preguntan, bueno, mira lo que estás haciendo ¿Eres tú el Mesías? No ¿Eres el salvador? No ¿Eres el profeta? No Fíjense que con una facilidad enorme En nuestro corazón hay, en el corazón humano Hay una sed de prestigio, de importancia Hay una sed de vanidosa De aparecer, de tener posición Juan No se vale De su misión de anunciar De preparar De ser precursor ¿Quién eres? Responde Con la profecía de Isaías Yo soy De como decía Isaías La voz que clama en el desierto Allá en el camino del Señor Vuelvan llana La realidad humana Que se bajen los cerros Dice el texto de Isaías No llega hasta allá la cita Pero así dice la profecía de Isaías Que se bajen las soberbias Podríamos decir Que se suban los valles Levanten a los que están hundidos Hagan la igualdad entre los seres humanos Porque el Dios que viene Viene igual a nosotros Pues bien Juan se muestra en esta humildad profunda Dándole el verdadero lugar al salvador No le usurpa el lugar al salvador Por fortuna No muchas veces en casa En la iglesia Pero fuera de la iglesia Tantas veces Anunciando el evangelio Las personas Los emisarios Los evangelizadores Los predicadores Los pastores Aparecen diciendo Yo soy el salvador Yo tengo el don de Yo Mentiras Es el Señor Suya es la obra Él es Los demás Instrumentos Precarios Provisorios Pobres Insuficientes De la acción de Dios Y Juan es el testimonio vivo de eso Él que si tiene derecho Es que de él Jesús dijo Les aseguro que no ha nacido de mujer Nadie más grande que Juan el Bautista Eso es Reconocer Jesús La grandeza Este es un ser humano Monumental Y miren que no está Usurpándole a Jesús Nada que es de él Al contrario En una actitud Profundamente humilde Miren no soy yo Yo no soy digno Ustedes todavía no lo conocen Pero yo no soy digno De desatar La correa De sus sandalias Además Yo bautizo con agua Este es un bautismo Que es pálida sombra Del verdadero bautismo En griego Bautizar es sumergir Yo lo sumerjo en agua Para que ustedes hagan el rito De la purificación Pero él El que es Él viene Y los va a bautizar En Espíritu Santo Es decir Los va a sumergir En la vida De Dios Para que ustedes queden Llenos de Dios Saturados Repletos Rebosantes De la vida de Dios Para que ustedes puedan ser Y se pueda decir de ustedes Que son hijos de Dios Esa es la obra Del verdadero Salvador Del único Salvador Del que es Juan Monumental Bello Grande Pero humilde Pequeño Juan Juan No se deja Lisonjear Y no cae en la trampa De usurpar el lugar Del Salvador El Salvador es uno solo Este es un criterio Que tenemos que tener Todos en el pueblo Santo de Dios Y que el pueblo de Dios Tiene que tener Cuando escucha Por ahí Predicaciones Cuando ve Ciertos ministerios En donde Lo primero que aparece Es como la soberbia Es como la vanidad Es como el deseo De quitar Al Salvador Y en lugar del Salvador Ponernos nosotros Que no somos Como les decía Sino Pobres instrumentos Nadie Le dice A una señora Que tiene su casa Bien barrida Nadie le dice Ay Como sabe De barrer También tu escoba No es que no es la escoba La que barre Es la señora Y aquí es lo mismo No es el pastor O el evangelizador O el ministro El que predica Es el Señor No es él El que tiene El don de sanación Es el Señor No es él El que tiene La fuerza De congregar la comunidad Es el Señor Los demás somos Humildes escobas Pobres instrumentos En sus manos Es la lección De Juan el Bautista En el evangelio de hoy Agradezcamosle al Señor El regalo de Juan Pidamos la intercesión De Juan Que Juan nos acompañe Y que en este tiempo De Navidad Nos mantenga En esta actitud De humildad De unión profunda Con el Señor Y nos enseñe A darle al Señor El lugar que él tiene Y a no opacarlo Con nuestras soberbias Y vanidades Queridos Ahora los invito Para que juntos Le pidamos a María La mujer de la Navidad Otra Verdaderamente humilde La más humilde Otra que no se aferra A la misión tan alta Que ella tiene Entrega a Jesús Se lo da a los pastores A los reyes Nos lo dará en la cruz Humilde Serena Él crece Y ella desaparece Como Juan Como los auténticos discípulos Pidamos de ella Que vivamos así El misterio de Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Cambiamos de año Feliz año Pero no cambiamos de tarea Esa si sigue siendo la misma Necesitamos Llevarles a todos La noticia Del canal católico Tenemos un canal católico Triple Nos encuentran no solo en la televisión Sino en la internet Que nos busquen en www.cristovision.tv Nuestra página Y por favor Escríbanos Escríbanos Nos ayudan mucho Nos fortalecen Nos exigen Nos conrigen Es maravilloso Que nos escriban Háganlo A nuestro pan de cada día Arroba Feliz tiempo de navidad Feliz y santo año Para todos No solo de pan vive el hombre Sino también de toda palabra Que sale de Dios Nuestro pan de cada día No solo de pan de cada día Eso es bien Que sale de Dios